Bienvenidos al Conchalito, un manglar inmerso en la mancha urbana de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Un sitio único de gran importancia arqueológica, ecológica y social, que además brinda protección a la zona urbana en época de huracanes. Lamentablemente, el Conchalito se ha convertido con los años en un basurero clandestino y se encuentra en riesgo. Así nace Misión Conchalito, proyecto de conciencia México AC desde el 2005. A través de un programa de educación ambiental y con la ayuda de 1,525 voluntarios, se han retirado más de 1,500 toneladas de basura y escombro de este manglar. Y se ha trabajado en la promoción de su declaración como área urbana de importancia de conservación ecológica. El objetivo es, claro, convertir al Conchalito en un parque temático ecológico, con senderos informativos para el avistamiento de aves, un museo huaycura y espacios abiertos para la educación ambiental. A través del entretenimiento y el aprendizaje, en este manglar se fomentará el respeto y cuidado de la naturaleza. ¡Únete! ¡Acepta la Misión Conchalito!